¿Qué tal amigos? Cibernauta, qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Inua Martínez y el día de hoy vamos a platicar de una planta que nos ha sorprendido mucho. Tanto en tiempos antiguos, por ejemplo, cuando los europeos llegan a este nuevo continente, que así lo denominaron el nuevo continente, descubren que los indios de Norteamérica utilizan plantas medicinales para atender infecciones y heridas con mucho éxito. Se sorprenden mucho y la empiezan a investigar y hoy en día nos sigue sorprendiendo porque gracias a los avances tecnológicos, a los avances científicos, han descubierto nuevas propiedades de esta planta. ¿De qué planta estamos hablando? Estamos hablando de la flor cónica de la pradera, que es el tema del día de hoy, así que acompáñenos y comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de la flor cónica de la pradera. Una planta muy bonita que de hecho se le llama flor cónica porque sus pétalos, sus língulas se asemejan a un cono. Es decir, que imagínese usted una margarita pero que los pétalos caen en forma cónica y que al final se va a coronar con unas espinitas, una bolita de espinas que le hacen semejar mucho a una pelotita de badminton, a un gallito que les decimos acá en México, les decimos gallitos que se golpean con raquetas para jugar este deporte. Bueno, se asemeja mucho la flor pero es de color morado. Es muy vistosa, es muy hermosa. Vamos a platicar acerca de esa flor cónica de la pradera. Bueno, es originaria de América del Norte. Por ejemplo, en Estados Unidos crece muy bien, crece muchísimo. Es una planta resistente, muy bonita, pero que sobre todo fue utilizado por los pueblos originarios de América del Norte para atender las heridas causadas principalmente durante alguna batalla. Heridas por flechas, heridas por cuchillo, verdad, por objetos punzocortantes que se utilizaban para batallar, para pelear o incluso cuando una persona se caía de algún barranco, tenía algún accidente, bueno, pues esos indios americanos la utilizaban para sanar las heridas y ya tenían conciencia de que una herida no es simplemente la lesión de la piel o del músculo, sino que una herida también se puede infectar por bacterias, por microorganismos que impiden que la herida cierre, que la herida cicatrice y que hacen que esa herida pues sea un riesgo mortal porque bien la bacteria que infecta la herida puede pasar al torrente sanguíneo provocar una sepsis y provocar entonces la muerte. Entonces ya se tiene ese conocimiento del cuidado de las heridas sobre todo porque si estas se infectan, como decíamos, pueden ser mortales o pueden impedir que la herida cicatrice y tener una herida, por ejemplo una úlcera por meses o inclusive años y no lograr cicatrizarse, no lograr que cierre. Eso es por culpa de la infección. Entonces los indios americanos utilizaban esta flor cónica de la pradera, número uno, para evitar que la herida se infectara, para limpiar la herida y número dos, para que esta cerrara, cicatrizara de manera más pronta, más rápida. Entonces las investigaciones modernas al ver esta aplicación, bueno, pues han tenido ese interés de cómo es que se utilizaba para las heridas, las infecciones con gran eficacia y han descubierto que efectivamente la flor cónica de la pradera contiene fitocompuestos antibacteriales muy eficaces, es decir, ataca bacterias, principalmente aquellas que se encuentran en el sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema urinario, estos tres sistemas que se ven atacados por bacterias. Por ejemplo, vemos en las vías respiratorias, en la garganta, esta bacteria que se hace muy resistente a los medicamentos que se llama Staphylococcus aureus. Entonces queremos atacar esa bacteria, lo podemos hacer con la flor cónica de la pradera, que no tiene solamente un principio activo antibacterial, tiene docenas de ellos. También, por ejemplo, encontramos esa bacteria Helicobacter pylori, que se relaciona mucho con la gastritis crónica, las úlceras o el cáncer estomacal. También es una bacteria, la podemos atender con la flor cónica. También la Esterica coli, una bacteria que puede afectar la vejiga, esto le pasa mucho más a las mujeres. Bueno, para infecciones de las vías urinarias, para la cistitis infecciosa, podemos utilizar nuestra planta flor cónica de la pradera. Entonces, es una planta excelente para infecciones por bacterias y también, muy importante, excelente para infecciones virales. Por ejemplo, cuando estamos hablando del herpes simplex, que es el herpes que nos da en la boca, el herpes zóster, que también se le llama culebrilla, que es esa infección por el virus que causa todo un cinturón, ¿verdad?, en el pecho, en el abdomen, en la espalda, en unas ulceritas, una infección, una lesión que arde muchísimo. Como si tuvieran chile, nos dicen los pacientes, fuego, pues son más fogazos, o como si fuera una culebrita que les está abrazando y les está mordiendo. Entonces, llegan a desaparecer las lesiones y todavía se presentan los ardores, las molestias, los picores de la enfermedad. Entonces, para ya contrarrestar bien, bien a ese virus, tanto el del herpes zóster, herpes simplex, así como otros virus, como puede ser el de la gripa, el de la influenza, podemos utilizar como antiviral excelente nuestra flor cónica de la pradera. Excelente antibacterial, antiviral y sobre todo, también para elevar el sistema inmunológico, para que el cuerpo fabrique más interferón, más glóbulos blancos, más macrófagos específicamente. Es decir, nuestros soldados del sistema inmune, nuestro mismo cuerpo que nos ayuda a combatir las infecciones, a combatir las bacterias, los virus y los hongos, entonces la flor cónica de la pradera. Él es el que aumenta la cantidad de defensas presentes en nuestro cuerpo para que a la par que la flor cónica de la pradera ataca a estos microorganismos, también nuestro cuerpo tenga más fuerza para defenderse de ellos y así atacamos los dos. Nuestro propio cuerpo defendiéndose y la flor cónica de la pradera atacando a los microorganismos. Esa combinación hace que ninguna bacteria, ningún virus enferme nuestro cuerpo. Excelente entonces para infecciones y para elevar el sistema inmune, flor cónica de la pradera. ¿Qué tal si platicamos un poquito más acerca de ella regresando de este corte? Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle María Escobedo número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren Suburbano, Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, entonces recuerde, flor cónica de la pradera contra infecciones, enfermedades infecciosas. Pero no solamente eso, también la flor cónica de la pradera aporta muchas vitaminas y muchos minerales. Sobre todo, por ejemplo, vitamina C. La vitamina C que sabemos que también eleva el sistema inmune, pero tiene otras aplicaciones, por ejemplo, para la fabricación, la estructura de huesos. Cuando estamos en desarrollo, en crecimiento, los jóvenes, los adolescentes que necesitan crecer, desarrollar o la persona que ya necesita fortalecer ese hueso porque va perdiendo densidad ósea, va dirigiéndose hacia la osteoporosis, hacia la osteopenia. Entonces, hay que consumir esa vitamina C que viene en la flor cónica de la pradera. Además de vitamina C, contiene vitaminas del complejo B, lo cual permite que la persona se libere mucho del estrés, de las preocupaciones, de la depresión. Es decir, atender el sistema nervioso central, sobre todo las emociones. Esas emociones que nos pueden causar una falta de apetito, por ejemplo, la persona muy triste, la persona melancólica que ya no quiere comer o un exceso de apetito. La persona que está muy estresada, muy ansiosa y que encuentra refugio siempre en la comida porque la comida nos hace sentir bien, porque el cerebro piensa que la comida es algo bueno. Entonces, cada vez que hay una preocupación, un coraje, una tristeza, algo, buscamos comer por sentir ese bienestar. Lógicamente, no vemos lo que comemos porque comemos mucha comida chatarra, prefabricada, sopas instantáneas y demás. Y por supuesto, eso nos genera obesidad y muchas otras enfermedades. Entonces, regular el apetito. Para eso es la flor cónica de la pradera, para que no tengas muy poco apetito, pero tampoco ese apetito voraz, sino que tengas un apetito normal. Y esto lo consigue, lógicamente, atendiendo la raíz del problema, que es el problema del sistema nervioso central. Pero además, también regula el flujo de la bilis, para que no tengas demasiada bilis estancada, demasiado líquido biliar y fabriques lodo biliar, cálculos biliares, problemas con tu vesícula biliar. Hay que limpiarla, hay que depurarla, hay que regular el funcionamiento tanto del hígado como de la vesícula. Entonces, seleccionamos esta excelente planta, la flor cónica de la pradera. Excelente antioxidante, muchos flavonoides. Hay que recordar que el efecto antioxidante, pudiéramos decir, rejuvenecedor, porque evita el envejecimiento prematuro del cuerpo. Sobre todo, si la persona fuma mucho, toma mucho alcohol, si la persona tiene mucha preocupación, mucho estrés, ese tipo de personas siempre se avejentan más rápido. La vejez físicamente y mentalmente llega más pronto y entonces aparentan más edad de la que realmente tienen. Bueno, vamos a utilizar como antioxidante esa flor cónica de la pradera para regularizar sistema digestivo, sistema nervioso, sistema inmunológico, fortaleciéndonos física y mentalmente. Sobre todo, recuerde, a nivel del sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, hepatitis autoinmune, psoriasis, lupus, artritis, reumatoide, donde el sistema inmune está descontrolado. El sistema inmune ataca a mi propio cuerpo, a mi propia célula. Y nosotros queremos que ese sistema inmune se regule, se modere, trabaje como debe de trabajar y no se esté confundiendo. Debemos de utilizar una planta tónica del sistema inmunológico. Y esa es la planta de la que estamos hablando el día de hoy, la flor cónica de la pradera. No lo olvide. Y bien, amigos, pues tampoco olviden seguirnos en las redes sociales. Recuerde que a través de Facebook lo puede hacer en la página NutriBellaBellezaTotal. La página de su servidor, si no es Asesor Herbolario, también nos puede seguir por ahí. Y bueno, en Twitter tenemos el contacto en Y por supuesto, recuerde que estos temas que platicamos en YouTube, también los vamos a poner el programa grabado, que es más extenso, que es más completo, platicando sobre este tema a través de iVox. Entonces, síganos en www.ivox.com. Ahí puede usted descargar su programa o también escucharlo en línea. Recuerde, para que abarquemos el tema de manera más profunda y usted se vaya mejor informado. Bien, amigos, mi nombre es Sinue Martínez. Fue un placer estar con ustedes. Y acompáñenos en nuestros siguientes videos en esta subplataforma YouTube, en este subcanal NutriBella. Amigos, excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Suscríbete al canal!